Si nos ven en una fiesta, bien rolai, y saben como es que somos, bien rolai, yo no paro de beber, bien rolai, porque a mi me gusta el rojo y a ti te encanta Estoy en bebida, mujer y cabaña, estoy en bebida, mujer y cabaña, estoy en bebida, mujer y cabaña, romo, cerveza, whisky y champaña Estoy en bebida, mujer y cabaña, Romo, cerveza, whisky y champaña Romo, cerveza, whisky y champaña El rombo me pone loco si me paso de bebida Me gozo mi cuarto yo no me doy mala vida Bien porque se cuida malo porque se descuida En un cuero como este donde hay mujeres por pila Pásame el tequila porque quiero estar ranqueado También pásame la juca porque quiero estar burlao Cuando estoy rulao yo me siento hasta mareado Pero no le paro porque estoy desacatado Pero no le paro, pero, 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 pero No le paro porque estoy desacatado Pero no le paro, pero, 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 pero No le paro porque estoy desacatado Estoy en bebida mujer y cabaña Estoy en bebida mujer y cabaña Estoy en bebida, mujer y cabaña Romo, cerveza, whisky y champaña Estoy en bebida, mujer y cabaña Estoy en bebida, mujer y cabaña Romo, cerveza, whisky y champaña El romo me pone loco, 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 loco El romo me pone loco, 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 loco El romo me pone loco, 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 loco Loco, 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 loco El romo me pone loco, 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 loco El romo me pone loco, 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 loco El romo me pone loco, 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 loco porque el rumbo me pone poneo. Oye pana mío aquí no ve el que no pone poneo. Me estoy burlando con pila de mujerones, las mujeres a mí me llueven por eso tengo montones. Y no le paro porque yo estoy en tripeo. A mí no me importa lo que diga el fariseo. A ellos les de envidia como yo me veo. Pero vamos a beber porque estamos en fogueo. Pero vamos a beber, pero vamos a beber, pero vamos a beber porque estamos en fogueo. Pero vamos a beber, pero vamos a beber, pero vamos a beber porque estamos en fogueo. Unigénito, ahora venimos con la burla. El rumbo me pone loco, loco, loco. Loco, 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 loco. El rumbo me pone loco, 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 loco. Loco, 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 loco. Loco, loco. Ahora voy a mencionar a los tigre. Que el rumbo lo pone loco. A Rauter, el Romolo pone loco A Jorge, el Romolo pone loco A Pichito, el Romolo pone loco A Wermi, el Romolo pone loco A Blamori, el Romolo pone loco Y al Primo Alfredo, el Romolo pone loco A todo DJ, el Romolo pone loco Y a Tamí también Serie 3 estudio Donde todo el mundo se pone loco Digo, donde se cocina La verdadera vaina Los morenos del sol Gracias papá Dios El unigénito en el V En la mezcla Y en toda banda Loquísimo